¿Cómo están, gente? Otra vez aquí yo Haciendo videos pendejos Porque ya llevo Tiempos de subir un mendigo video Claro, bueno, estoy aquí en mi pinche navegador Lo primero que vamos a buscar es Ponytown Bueno, lo primero que sale es Ponytown Lo segundo es otra cosa Y entrando a Ponytown, lo primero que sale es Una chingadera de noticias Bueno, aquí hay mi mismo skin de todos los Putos mendigos videos Vamos a hacer un skin nuevo ¿Cómo nos lo llamaremos? A ver, nos vamos a llamar Pues bueno, ya nos podemos llamar como chingado sea A Valentín Elizalde Ah, huevo, ¿qué? No sé cómo es Valentín Elizalde No me acuerdo cómo es Valentín Elizalde Eh No, a lo mejor ponemos otro Que sí sepa cómo sea Juan, ay, güey, Joan Sebastián Sí se escribe así, Joan Sebastián, ¿verdad? Porque no me acuerdo Traemos dos ton RPG Tumba avión Ah, ya no me deja poner Ah, sí que se llame Chingue su madre O no, ¿sabes cómo nos vamos a llamar? Mmm Dumen Tío A huevo, sí Y vamos a ponerle la El traje así donde sale todo jodido Con una pinche playera En la calle ¡Gracias! 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 Ay, dejemos la silla No sé por qué me enviaron tanto para ser un puto mendigo dumentio Oh mames, hay un putero de gente jugando aquí Están unos 18 Hay rusos Y chilos Y de Indonesia No sabía que ya había servers de más A la verga, hay un putero de gente Me veo cagadísimo, imagínate un mendigo dumentio ahí caminando por la calle, todo baboso Y dicho sea de paso Y me muero por decir esto con alegría Me encanta ser blanco ¿Qué quería revisar? Ah, sí Hay un apartado para revisar a tus amigos Que No tengo a nadie No mames, tengo el eternal blitz de amigo Bueno, no sé si sea el de verdad, pero pues Quiero creer que sí No hay nada que hacer Ah, sí, recuerdo que ahí estaba la panadería Vamos a ver a la panadería Sabrá la verga dónde está la mendiga panadería No digas mamadas Poco me tengo que formar Ay no, ¿por qué? Tengo que formar para hacer Ir a comprar pan ¿Dónde chingos tengo que ir a comprar pan a la verga? Peacock La Peacock La de Skullgears Ni se parece a la chingadera Bueno, sí se parece un poquito Así le doy un aire a la Peacock Ya no sé ni para dónde ir Solo recuerdo que había Puteros y chingaderas así Bueno, ya fui a la panadería Nada más me acuerdo que había un mercado también Pero no sé dónde esté ¿Dónde vergas puede estar ese mendigo mercado? ¿Qué dice la gente? Ah, creo que ya lo encontré Sí, ya lo encontré Ya no me gustó mi skin de Dumentio La voy a cambiar Está medio aburridón Un furro ¿Cómo chingos se hace para cambiarse de skin? Ah, ya me acuerdo Ah, aquí está mi rola Sí ¿Por qué chingos tengo un mendigo sombrero de Navidad? Le voy a preguntar si quiere mota ¿Quieres mota? Al motel Bueno De lo De lo que te Verga, no sé escribir Que te pierdes De una cajita triste ¿A quién me lo podemos ofrecer mota? Le voy a preguntar aquí A ver, oiga Ahí está Vendame tres onzas Muchas gracias Morla Mor 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 La Cos Mi Buen Hombre Muchas gracias Bueno, ya conseguimos mota Qué bueno Jaja Ah ¿Qué más podemos hacer? Ah, le voy a preguntar a estos de aquí Si venden mota Bueno, me acabo de dar cuenta Que morí ignorado No me hizo caso Así que Mejor nos vamos de aquí Porque ya no hay nada que hacer ¿Quieres mota? Hostia, pura diversión chaval ¿Qué? Ah, cabrón Ah, no Ay, no entiendo nada ¿Qué verga está pasando aquí? ¿Qué más le puedo decir? Traigo de la Buena Pura Merca De Calil ¿Qué le Si Onel Para No O no Bueno Me Voy Adiós No 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 Chiggy Jigga, look you gully in the joint If y'all niggas ain't talking my lawn